Ya no me interesa el que tú te largues Porque entre nosotros todo terminó Ya no me preguntes por qué no mereces El que yo te explique cuál fue la razón Si voy por el mundo sola, siempre sola Como ave sin rumbo, déjame volar No quiero estorbarte más en tu camino Ni que tú me estorbes, quiero libertad No quiero reproches porque ya es muy tarde Amor como el tuyo, los hay a montón Que no se te olvide que fuiste un cobarde Y que destrozaste tú mi corazón Si voy por el mundo sola, siempre sola Como ave sin rumbo, déjame volar No quiero estorbarte más en tu camino Ni que tú me estorbes, quiero libertad Ya no quiero verte jamás en mi vida Ni quiero acordarme de tu cruel traición Cuando me engañaste con tu vil mentira Fingiendo fingiendo que yo era Fingiendo que yo era tu más grande amor No quiero reproches porque ya es muy tarde Amor como el tuyo, los hay a montón Que no se te olvide que fuiste un cobarde Y que destrozaste tú mi corazón Altyazón, que no se olvide que fuiste un cobarde Y que te olvide que fuiste un cobarde Gracias por ver el video.